En inmediato, vámonos con los titulares de Con Punto y Coma sobre las principales informaciones del día. Alianza Lionel Abel ganaría en la primera vuelta electoral, vaticina Peñaguaba. El 57% de los estadounidenses no desea Trump de vuelta en la Casa Blanca. Invertirán 22 millones de dólares en un hotel en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Prohíben circulación de vehículos pesados en Navidad y Año Nuevo. Extienden censo hasta el 30 de noviembre debido a inconvenientes. Fuerza del Pueblo pide a Luisa Binader convoque urgente Mesa de Seguridad Ciudadana. Alfredo Pacheco pide mayor patrullaje ante inseguridad ciudadana. Estados Unidos ordena detener embarques de azúcar sin refinar del Central Romana. Hace un año, el gobierno dio tres meses a empresas para regularizar empleados extranjeros. Partido de Bolsonaro pide anular votos por errores que dieron triunfo a Lula. La Procuraduría registra 28.000 robos en diez meses. Al menos 10 de 25 reportados como desaparecidos este año han sido encontrados muertos. Y finalmente se eleva a 6.492 la cifra de repatriados durante la última semana. Mis amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con punto y coma.